Una camioneta con turistas se estampó contra una vaca que se atravesó en su paso en la autopista Valle Tamuín este miércoles con saldo de solamente daño en materiales. El percance se registró cerca de las 7 de la tarde en el kilómetro 84 más 200 del citado tramo. Según el reporte hecho a las corporaciones de seguridad, la unidad protagonista es una Toyota Tacoma color gris oscuro con placas del estado de Jalisco donde viajaba la joven Virginia Hernández Hernández de 21 años con domicilio en Zapopan, Jalisco, quien fue auxiliada por el personal de la Cruz Roja pero no meritó hospitalización. Del hecho tomaron conocimiento los oficiales de la Guardia Nacional, División de Carreteras. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios. ¡Suscríbete al canal!